Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan. El puto amo. Hola, hola gente, tía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro. Estamos en Diablo 4, Bessert of Hatred, la expansión, la expansión que se lanza el 8 de octubre. El día 2 de octubre nos van a hacer una explicación de en qué ha consistido el... lo que han aprendido en el RPP que tuvimos abierto durante el mes de... en septiembre, si no me equivoco, y en qué va a consistir la mecánica de Season 6. Ya sabemos que se llama la Season del Odio, nos han explicado algunas cositas sobre ella, hemos podido ver algunas cositas sobre ella, pero nos van a hacer una explicación bien, bastante desarrollada de ella, y vamos a poder disfrutar del stream el 2 de octubre. Se va a hacer las 11 de la mañana, hora del Pacífico, que son las 8 de la tarde, hora española, y si no me equivoco, se han sido las 5, hora argentina, más o menos. Así que lo tendremos en stream, yo por supuesto lo voy a estar streameando, por si os apetece venir a verlo en directo conmigo y ver qué nos cuentan. Y nada más, espero que tengáis tantas ganitas como yo de disfrutar de Bessel of Hatred, ya sabéis que sale de aquí a nada, lo tenemos en 8 días, lo vamos a poder disfrutar como enfermos, historia nueva, personaje nuevo, dos mecánicas nuevas, la infraciudad y la ciudad oscura, creo que se llama la otra, y la verdad que tiene muy, muy, muy buena pinta todo lo que está pasando. Equipo, nos vemos para ver el lanzamiento. Por cierto, también va a haber drops, el día, en la primera semana, segunda semana, tercera semana, van a poner drops que van a tener que ver con el lanzamiento, lo tengo por aquí en la noticia, por si le queréis echar un vistazo, aquí. Vamos a tener drops de Twitch que van a consistir en esto, la primera semana van a estar tropeando esto para Necro y para Mago, la segunda semana van a estar tropeando esto para Bárbaro, un hacha y un yelmo, y la tercera semana va a estar cayendo para el Rogue, la cuarta semana para el Druida y ya estaría. También por soportear un streamer, por hacerle, creo que es, pagarle dos suscripciones o regalar dos suscripciones, te van a estar dando una montura exclusiva, lo cual tiene muy buena pinta. Y por regalar cuatro suscripciones en el canal de una persona que esté emitiendo la categoría Diablo, vais a poder recibir esta otra montura que me parece preciosa, pero preciosa. La verdad que tiene muy buena pinta. Entonces, como os he dicho, vamos a tener cuatro drops. Lo curioso, lo que me parece extraño, es que vamos a tener drop para el Druida, para el Rogue, vamos a tener drop para el Bárbaro y vamos a tener drop para el Mago y para el Necro. El que no va a recibir una skin de este tipo es el espiritualista. Me ha parecido extraño, pero bueno, la verdad que la montura me gusta muchísimo. Última cosa que quiero comentaros, que va a salir también la noticia dentro de, o que lo vamos a tener, es el tema del lanzamiento. El lanzamiento de la season va a ser el 7 de octubre en América, va a ser a las 7pm, a las 7 de la tarde, hora de Nueva York, y a las 4 de la tarde, hora de Irvine. Por ejemplo, en Sao Paulo, si no me equivoco, es a las 8 de la tarde. Pero sin embargo, en España lo vamos a tener a la 1 de la madrugada, lo cual es interesante. Estamos hablando de que nosotros lo vamos a tener el martes 8 a la 1 de la madrugada, es cuando se hace el lanzamiento. Es un horario de mierda para nosotros, a la gente de Asia ya le pilla a la mañana del día 8, a la gente de América le pilla en la tarde del día 7, a la mañana del día 8. Es lo que hay, son los horarios que hay. Échale un vistazo, esto lo tenéis también en mi Twitter, por si le queréis echar un vistazo. Y nada más. Entonces, triple noticia. El día 2 de octubre vamos a tener la presentación de en qué va a consistir la season y demás, y en cuál va a ser el feedback del PTR. Había cosas que no tenían sentido y que me imagino que eran nerfeos. Vamos a tener un montón de drops, tanto solo por ver canales como por apoyarlos, regalando 2 subs o 4 subs en Twitch. Y por último vamos a tener la oportunidad de, como podéis ver, saber ya las horas en las que se va a lanzar y se va a abrir. Equipo, tengo tantas ganas como vosotros, o muchísimas más, de jugar esto. Un abrazo y nos vemos.